Fiel a su pilar de empresa socialmente responsable, apegada a su política de servicio, la bodega suplidora El Centro, en alianza con Canal 23, hizo entrega de alimentos a personas pobres del municipio de Olanchito. Mil gracias, les agradezco mucho por esta ayuda que me han dado, porque soy de una persona de bajo recurso y estoy descapacitado y les agradezco mucho. Esto nos comenta también que usted ya lleva varios días en esta situación difícil, porque no puede trabajar, su situación se le dificulta y estaba necesitando alimento, pero también usted nos dice que usted tiene alguna petición también que hacer esta gloria. No, pues yo te quiero contar que ayer estuve viendo por el programa donde pasas tú, y mire que una señora que llama Dania le hizo una ayuda a un muchacho también incapacitado igual a mí, yo ya tengo los palos, tú puedes ver, y yo quiero ver si me echa una ayuda para poner una chiclera así como es. Solo agradecerle, verdad, porque no teníamos, pero gracias a Dios ya Dios los bendició. ¿Cuántos niños tienes tú? Dos niñas. ¿Estás o tienes? Sí, no soy sola. ¿Y cómo estás haciendo estos días? Sin trabajo y sin... No tenemos trabajo, pero así, pasando. Sí, sí. Entonces esta bolsa usted la recibe como una bendición. Así es, como bendición, sí, porque es primera ayudita, verdad, que recibo, sí. Sí, y gracias, sí, le agradecemos, sí. Todos los propietarios, va, que están haciendo, están demostrando esta gran bendición, yo les doy las gracias y les deseo buena suerte en todo momento, va, y que Dios va, pues, los va a bendecir en todo momento. Aunque cuando emprendió esto, pues, siempre me participaron, va, con nosotros ahí en la casa, pero como usted sabe bien, que a veces la familia, cuando todos tienen que ser unidos, tenemos que estar unidos allí, aprovechando, va, entonces, este, luego, pues, tiene que irse consumiendo y ya lo ha llegado por segunda vez, pues, ha sido una bendición, va, que Dios va, nos ha mandado. Pues, yo les estoy muy agradecido con ellos por la voluntad que han tenido para mí. ¿Ya le habían traído algún tipo de ayuda a usted? No, ahorita no, por el momento no. ¿No han tenido alimento? No. Gracias, gracias. ¿Cómo recibe esta bolsa? Pues, muy bien, muy bien agradecido con ellos. Bueno, que yo les pido gracias y que hemos, nos han atendido más antes, pero ahorita a lo poco estoy consiguiendo esto también. ¿Quiénes viven aquí en su casa? Yo vivo con mi hija y los dos niños y uno más que bien. ¿Quién trabaja? Ella trabaja así con sotería y yo en oficio. ¿Te trabaja en este momento ella? Sí. Ya son varias las ocasiones en que Suplidora, el centro, se ha proyectado con las personas pobres del municipio. Para Olanchito TV, Canal 23, con imágenes de Renan Vázquez, Rolando Díaz Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!